Un nuevo desafío y esta vez lo tenemos de invitado a Walter Salinas. ¿Qué tal Walter? Todo bien maestro, muy bien. ¿Cómo estás preparado para el desafío? Bien, vamos a ver qué sale. ¿Estás listo? Sí, dale. Empezamos con las preguntas. ¿Un joven? Un joven fútbol. Si pudieras cenar con algún personaje histórico, ¿con quién lo harías? Un amor de Jimena. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? Sí. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Nombre de tu primer novia? Marcela. ¿Tu palabra favorita? Linaica. ¿Equipo del fútbol? San Martín. Si fuera futbolista, ¿quién te gustaría ser? Luciano Ponte. ¿Macri o Fernández? Paso. ¿Cómo te escribirías con tres adjetivos? Paso. ¿Comida preferida? Guisa. ¿Tienes auto? No. Un bicicleta. ¿Dónde tenías tus vacaciones medias? En mi casa. ¿Dónde? ¿Quién es tu mejor amigo? Mi papá. Gente. Tiempo. Bueno, controlamos qué cantidad de respuestas hiciste en el minuto y largamos con el desafío. ¿A quién te animás a desafiar de la movida y de los artistas que están llegando por aquí, por Catamarca? Bueno, me gustaría desafiar a un amigo que conocí, excelente persona, gran artista, que admiro mucho, sigo mucho, a Fede Herrera, al chino, que locura. Al chino. Bueno, el desafío entonces es para? Sí. Para el chino, para el Fede Herrera ahí. ¿Cómo está? Chino, mucha suerte y bueno, espero el que conteste más respuesta que yo. Un abrazo. ¡Gracias!